Hola, hola mis queridísimos, bienvenidos a una nueva videoreacción y esta genera mucha emotividad porque este personaje de Clint Barton, Hawkeye, Ojo de Halcón desde que lo vimos por primera vez en el universo cinematográfico en 2011 en Thor se hizo tomar bastante cariño por los fans y Jeremy Renner en su momento había manifestado que le gustaba bastante interpretar a este personaje pero no le daban el tiempo en pantalla que merecía y pues ahora ha llegado ese momento para darle la importancia que se merece como en los cómics es de los personajes más queridos no solo por los fans de Marvel sino también por los escritores quien no solo ha sido parte de los Avengers sino como grupos como los Defenders y los Thunderbolts en los que su rol ha sido muy importante en cada uno, no tiene habilidades superhumanas pero sí la agilidad y fuerza superior a un humano promedio y su puntería es legendaria y ahora llega a Disney Plus en una miniserie que se estrenará el próximo 24 de noviembre siendo la cuarta parte de este MCU, ustedes la esperan, les llama la atención, déjenmelo saber en los comentarios antes de comenzar aprovecho para destacar varios seguidores que me dejaron sus mensajes en la última video redacción de Matrix 4 y a quienes les agradezco un montón por su apoyo como lo es Edwin González quien siempre me está compartiendo sus opiniones y está pendiente de todo mi contenido y además de la amistad a quien quiero un montón Juan Piscos, amo tus comentarios y análisis y algunos colegas y creadores de contenido que recomiendo además como Somos Caldebrón, Saloshows, Enemacon y Creando con Inmanol los quiero un montón bueno vamos a comenzar a darle play a esto donde está escrito el trailer y se fue empezó súper sensible, recordemos que él los perdió con el blip pero en todo no podía estar en calma vamos a ver algo bastante familiar pero nostálgico toda fanonite eres tú esa música acción que es lo que nos gusta sí, sí, sí tendrá como sus escenas bastante divertidas y más como con esa música de banda sonora todo desesperado, paciencia, paciencia ay, qué ternolito su perrito querida eso es lo que más tiene no es lo que me llegué a imaginar pero va a ser bastante entretenida y divertida como de esperarse pues no nos dice mucho este trailer no fue revelado así como el villano ni conocemos con claridad su trama central la serie tiene lugar después de los eventos de la película de Avengers Endgame película que precisamente pues arrancaba con un flashback de lo ocurrido en Infinity War mostrándonos como tras el chasquido de Thanos esta familia de Clint Barton se convertía en cenizas ante los impotentes ojos del arquero bastante emotivo ese suceso y está casado con Laura y por sus hijos Cooper y Lila que los vimos ahí y vemos a Kate Bishop por primera vez así toda fan de Hawkeye quien quizás sea luego la nueva sucesora de Ojo de Halcón y supongo que nos mostrarán pues sus inicios quién es y cómo llega a ser la mejor arquera del mundo como ella dice en los cómics por ejemplo fue muy doloroso su pasado una chica de alta clase social su madre muere cuando era muy joven y su padre era un millonario engreído y eso la conlleva a independizarse muy joven pero su vida cambió cuando fue atacada para ser asaltada y violada hecho que la marcaría y por el que comenzaría a aprender a usar la flecha y el arco como también artes marciales y manejar las espadas fue parte de los Younger Avengers y luego al punto de suplantar pues a Clint como Hawkeye en los Avengers sería también genial conocer un poco de Clint Barton que cuando ellos estén conociendo, interactuando como ¿Quién eres tú? ¿Dónde saliste? y bla 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 pues compartan anécdotas y conozcamos un poco de esos inicios de cada uno porque para Clint también fue un pasado bastante oscuro donde en los cómics sus padres eran alcohólicos los llegaron a golpear también como a su hermano entonces pues no sé si nos muestren un poquito de eso sería genial porque pues este personaje es muy interesante yo creo que todos hemos tenido una gran empatía con él y pues conocer más y ya que él decía que no se sentía como esa importancia pues que haya esa gran fuerza de mostrarnos quién es verdaderamente Hawkeye me dio risa cuando ella le dice que si tiene más de esas flechas así y bueno es importante resaltar que Tony Stark le diseñó gran parte de estas flechas tecnológicas y que tiene flechas para todas las magnéticas boomerang con impulso electromagnético congelantes y las indestructibles de Bobby Brownian y pues sería interesante que nos mostraran un poquito de estas flechas porque no sé no recuerdo que en alguna de las películas nos hicieran un poco de énfasis de qué tipo de herramientas él tiene, qué están hechas y todo lo que pueden llegar a ser así como muy detallado creo que o bueno no recuerdo no sé no me acuerdo muy bien no quedó así súper ¡ah! esta serie mejor dicho normalito igual es el primer tráiler, es el primer avance que nos muestran el segundo tráiler por lo general es el que tiene más poder, más sustancia que nos diga con ganas de ya quiero que empiece esta serie pronto 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 ustedes son de los que se trasnochan por ver este tipo de series o se esperan más adelante esta le tienen ganas, cómo les pareció el tráiler ustedes están emocionados ahí vamos con calma calma, igual Marvel es Marvel siempre nos está generando como esa emoción de querer saber más además que en esta serie también veremos a Yelena y un poco de personajes entonces pues bueno vamos paso a paso con calmita, ahí vamos hasta aquí este video nos veremos en uno próximo y bueno cualquier cosa que me quieran comentar pues los voy a estar ahí leyendo mi nombre es Maritza Arisa y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!